El final de Game of Thrones se proyectará en el cine. Se aproxima el final de la séptima temporada de Game of Thrones y no podríamos estar más contentos con esta noticia. Cinemex ha decidido unirse al MAME y proyectará el estreno del capítulo final este domingo, así lo publicó en su cuenta oficial de Facebook. Aún no especifican en qué sucursal ni cuándo estarán a la venta los boletos. Monopoly Gamer será el nombre del nuevo juego de mesa basado en Super Mario. Monopoly Gamer busca mantener elementos claves del Monopoly, pero integrando novedades que se asemejan a los videojuegos. El tablero será el mismo que conocemos, con diferentes casillas que significan retos o propiedades. El objetivo será conseguir la mayor cantidad de monedas a lo largo del tablero. Monopoly Gamer tiene planeado su lanzamiento en Estados Unidos para agosto y su precio será de $25. Llega trailer de la cuarta temporada de Black Mirror. Netflix lanzó hoy un primer adelanto de la cuarta temporada con los nombres de los seis capítulos. En el trailer podemos ver robots asesinos, aparatos futuristas y una aventura estilo Star Trek. La cuarta entrega estará llena de inquietantes fantasías que alimentarán nuestra paranoia sobre lo que nos depara. Todavía no tiene fecha de estreno, pero al parecer está más cerca de lo que parece. Ya puedes adquirir uno de los discos más esperados del año, Villains, el regreso de Queens of Stone Age. La banda decidió visitar una estación de radio alemana y tocar varias de sus nuevas canciones dándoles un giro. El álbum fue producido por Mark Ronson y es un balance perfecto. La sesión acústica está disponible para su streaming online e incluye 10 canciones. El título de Villains no tiene intención de ser una crítica política, no tiene nada que ver con Trump, así declaró Josh Holm.